Gatos te gustan, a mí los que hacen miau, la verdad, suelen ser los mejores y los que más me gustan, pero oye, para gustos, colores, que esto depende de cada uno, tío, a mí me gustan los gatos, es que cómo decir esto, es que cuidado, a mí me gustan los gatos que les estés haciendo un favor, ¿sabes? Luego hay gente, es que yo quiero un gato de raza egipcia y que hable francés, dices, coño, cabrón, a mí me gusta de la calle, ¿no? O sea, no sé, qué más da tener un gato blanco, gris o que tenga colores, y luego al fin y al cabo todos hacen miau, cagan y mean.